Ay, que agreguito playero, que camina en la arena, va buscando a la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Ay, que agreguito playero, que camina en la arena, va buscando a la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. Eso, ahora es que viene el sabor de esto. A ver, con las palmas a ritmo, todo el mundo con las palmas, venga, un, dos, 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 y dos. Eso, que suene el sabor de los saxofones ahora, viene el rejeo. No tengas pena, agárrala por la mano a la pareja Agárrala, agárrala, agárrala Eso, brindadito para atrás Como los cangrejitos en la playa Venga, Maduro Es eso Viene esa trompeta estilo María Aquí, venga Agárrala De nuevo, a ver Chiflando, chiflando, a ver De nuevo esos salsofones De nuevo esos salsofones A ver, con el tacón, con el tacón en el piso Con el tacón en el piso, a ver Esa trompeta de nuevo Rico, así se baila ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Sea no a qué baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Sea no a qué baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Sea no a qué baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Sea no a qué baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Sea no a qué baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Sea no a qué baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida? ¡Dale, que gasto! ¡Eh! ¡Rico! ¡Ven a Rico, play en plan! ¡La bola, la bola! ¡Ojo! ¡Recuerdos! ¡Con el aflo! ¡Ven a Rico, play en plan! Soy emigrante latino Que lloré en la lejanía A llorar el pueblo querido Que le dio luz a mi vida Tierra Pedacito de cielo Que disto un día Vivo con luz Mi sueño Volverá a cantarte Una serenata con tibia voz Busco Todos los caminos Que me conduzcan de nuevo a ti Lloro Cuando el barco agita Sus alas blancas para partir Y yo Y yo me tengo que quedar Con un abrazo sin calor Como la arena Como la arena sin sumar Como la arena sin sumar Que soledad Que angustia Adiós, adiós Pedazo de mi juventud Recuerdos de aquella niñez Quizás no vuelvan más así Pero olvidarte nunca Soy emigrante latino Como lloro al recordar Esta noche callada de luna De mi tierra natal Mis abuelos Mis grandes amigos Mi novia Mi antiguo hogar Soy emigrante latino Como lloro al recordar Vaya ¡Ricura! ¡Velardo! ¡El melecumbe! ¿Por qué no me dejan? Yo sé por qué Será Que a ti te gusta el melecumbe Ay, ¿por qué? Cuando me dejan Yo sé por qué Será Que a ti te gusta el melecumbe Me dices que voy mozo Y yo no sé por qué Será el melecumbe Que yo bailo sabroso Tú me dices Reguito lindo Te lo ruego No me abandones Si te dejas No sé qué haré Si te gusta el melecumbe Tú me dices Reguito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejan No sé qué haré Si te gusta el melecumbe Barranquilla es tu ciudad Barranquilla es tu ciudad Barranquilla es tu ciudad Barranquilla es tu ciudad Siempre te ofrece una sonrisa Por la belleza de sus mujeres, su zona franca y el río Magdalena Por la belleza de sus mujeres, su zona franca y el río Magdalena Barranquilla es tu ciudad, Barranquilla es tu ciudad Barranquilla es tu ciudad, Barranquilla es tu ciudad Siempre que ofrece una sonrisa, su carnaval, va a su bolívar Por la llarrera y boca de ceniza, su carnaval, va a su bolívar Por la llarrera y boca de ceniza, Barranquilla es tu ciudad Barranquilla es tu ciudad Barranquilla es tu ciudad Barranquilla es tu ciudad ¡Ven! En tu barranquilla linda que siempre te ofrece una sonrisa En tu barranquilla linda que siempre te ofrece una sonrisa En tu barranquilla linda que siempre te ofrece una sonrisa Barranquilla es tu ciudad, Barranquilla es tu ciudad Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Cuando Billo se marchó, a su gente aconsejó Muchachos pónganse duros, miren que ahora falto yo Dicen que cuando Renato la noticia conoció Le di pa' toda su orqueta y al viejito se acabó Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Nos dicen que son cien, cuatrocientos veintidós Los años que tiene Billo solo los conoce Dios Ya no tiene rabadilla ni dientes para comer Le falta cuatro concillas, la ticia y el perón Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Ahora es que hay sabor Vámonos Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Nos dicen que son cien, cuatrocientos veintidós Los años que tiene Billo solo los conoce Dios Ya no tiene rabadilla ni dientes para comer Le falta cuatro concillas, la ticia y el perón Se va, Billo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya ¡Salud dominicano! La gente no lo quiere porque está viejo ya Si yo tuviera una novia que se llamara Julieta La pusiera todo el día pa' tocar la pandereta Si yo tuviera una novia que se llamara Lucía La pusiera todo el día pa' tocar la sinfonía ¡Ay, tócame Julieta! ¡Ay, tócame Lucía! ¡Ay, tócame Julieta! ¡Ay, tócame Lucía! ¡Ay, tócame Lucía! ¡Ay, tócame Lucía! Si yo tuviera una novia que se llamara Delfina Y la pusiera todo el día a tocar la mandolina Si yo tuviera una novia que se llamara Fedora Y la pusiera todo el día a tocarme la tambora Ay, tócame Delfina, mandolina Ay, tócame Fedora, la tambora Ay, tócame Julieta, maleta Ay, tócame Lucía Sinfonía Ay, tócame Delfina Mandolina Ay, tócame Fedora, la tambora Ay, tócame Julieta, maleta Ay, tócame Lucía Sinfonía Ay, tócame Delfina Mandolina Ay, tócame Fedora, la tambora Ay, tócame Delfina ¡Gracias! ¡Gracias! Yo canto las venas mías de sangre española Yo soy ardiente hecha en una hoguera Gusto de toros y rosas muy rojas Yo canto un paso doble que viene de España De Barcelona, de Madrid, Galicia Soy muy coqueta pues nací en Sevilla Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres Yo tengo las venas mías de sangre española Yo soy ardiente hecha en una hoguera Gusto de toros y rosas muy rojas Yo canto un paso doble que viene de España De Barcelona, de Madrid, Galicia Soy muy coqueta pues nací en Sevilla Todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres Todos, todos, todos los domingos tengo una fiesta en la Plaza de Toros Y los toreros valientes ofrecen sus trucos al ver las mujeres ¡Yolé! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella Baila meta tamburera En la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella Baila meta tamburera En la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella Baila meta tamburera En la playa de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella Baila meta tamburera En la playa de Marbella Oye chiqui ven acá Dime negro Oye mi fíjate fíjate en aquella muchacha ¿En cuál? En aquella chiqui ¿En cuál aquella negro? ¿Tú la ves lo bonita que es? Si es muy bonita Pero muy presumida Que late ¡Vamos! 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 ¡Gracias! No sé lo que tiene Tana Que si la miro me encandilo Que si la abrazo me rebato Que si la beso me le explico No sé lo que tiene Tana Que si la miro me encandilo Que si la abrazo me rebato Que si la beso me le explico ¡Ay, Tana! ¡Ay, porque no me encandilo! ¡Ay, Tana! ¡Ay, porque no me rebato! ¡Ay, Tana! ¡Ay, porque no me electrico! ¡Ay, Tana! ¡Ay, porque es que no me beso! ¡Ay, Tana! ¡Ay, porque no me encandilo! ¡Ay, Tana! ¡Ay, porque no me rebato! ¡Ay, Tana! ¡Ay, porque no me electrico! ¡Ay, Tana! ¡Ay, porque es que no me beso! ¡Ay, Tana! Y cuando yo beso a Tana, todo su cuerpo se atremece Que rima así porque la bese, hay candela o saca mi Tana Y cuando yo beso a Tana, todo su cuerpo se atremece Que rima así porque la bese, hay candela o saca mi Tana Ay Tana, ay porque no me candela, Ay Tana, ay porque no me rebata Ay Tana, ay porque no me electrica, Ay Tana, ay porque quiero un bebé Ay Tana, ay porque no me candela, Ay Tana, ay porque no me rebata Ay Tana, ay porque no me electrica, Ay Tana, ay porque quiero un bebé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto sí está rico! ¡Eso! Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Tanto trabaja y no tengo nada Tanto trabaja, no, no, y no tengo nada Pa' que trabaja, trabaja, trabaja Y no tengo nada, hay tanto trabajar Y no tengo nada, eso Y ahora viene lo bueno Ayer perdí mi caballo, mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Ayer perdí mi caballo, mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Tanto trabaja y no tengo nada, no, no Tanto trabaja, pa' que Y no tengo nada, trabaja, trabaja Y no tengo nada, no, no Tanto trabaja, pa' que Y no tengo nada ¡Vaya! Tanto trabaja, pa' que Tanto trabaja y no tengo nada, no, no Tanto trabaja, mira, mira Y no tengo nada, no, no Tanto trabaja, pana Y no tengo nada, mira Tanto trabaja, ay, y no tengo nada Venga, venga ¡Saborcito! En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo que estas navidades Traigan alegría y prosperidades ¡Vaya que sabor! La Villos Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón Comiendo a yaquitas y tomando ron La Villos Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo En las navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos ¡Qué rico! ¡Qué rico! La Villos Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Yo le pido al cielo que estas navidades Traigan alegría y prosperidades Esta es mi tarjeta de navidad Para todos mis amigos ¡Sígueme! Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y año nuevo Comiendo a yaquitas y bebiendo ron Navidades y año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí Navidades y año nuevo Yo le pido al cielo que estas navidades Navidades y año nuevo Traigan alegría y prosperidades Navidades y año nuevo La Villos Caracas pide a Dios del cielo Navidades y año nuevo 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 Me da un dolor aquí, me da un dolor allá Ay, pero si veo una negra baila Con timba y tambo, con la pala relanga Yo les juro caballero que lo que quiero es gozar Timba y tambo Rombero, la rumba buena Oye, nosotros somos los que tenemos el sabor Ahora es que viene lo bueno que va a sonar Timba y tambo Timba, 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 timba Me da un dolor aquí, me da un dolor allá Ay, pero si veo una negra baila Con timba y tambo, con la pala relanga Yo les juro caballero que lo que quiero es gozar Timba y tambo Timba y tambo Cuando yo veo esa negra que está bailando Timba y tambo Yo te juro mi compa y que me estoy descoñangando Timba y tambo Somos la tremenda y no tenemos rival Timba y tambo Yo se lo dije, nosotros tenemos el sabor Chuchu, el cacique de Maturí Esto sí que está bueno, compay Rico, Timba y tambo Ahora es que viene lo bueno que va a sonar Timba y tambo Cuando Rudy rompa los cueros para gozar Timba y tambo Timba, 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 timba Tambo, 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 tambo Rudy Cómetelo todo Rompelo Timba y tambo Timba y tambo Timberos, timbaleros Timberos, timbaleros Timberos, timbaleros Rompe los cueros que quiero, goza cámara Timba y tambo Timba, 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 timba Timba y tambo Ahora es que viene el cheo que va a gozar Timba y tambo 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 Si Julieta no baila el tango, el liceo no baila el pandango Tingo, Tingo que Tingo al tango, Tingo, Tingo que Tingo al tango Si te gusta bailar la cumbia, a mí me gusta bailar pandango Tingo, Tingo que Tingo al tango, Tingo, Tingo que Tingo al tango La mujer que va visitando, se la pasa del Tingo al tango Tingo, Tingo que Tingo al tango, Tingo, Tingo que Tingo al tango Cuando me estaba caminando va diciendo que tingo al tango Si Julieta no baila el tango, Eliseo no baila el pandango Si te gusta bailar la cumbia, a mí me gusta bailar pandango La mujer que va visitando se la plaza del tingo al tango ¡Vaya caricura, niña! ¡Oyela! ¡Vaya caricura, niña! ¡Oye, mira! ¡Oye, oye! ¡Tingo talango! ¡Tingo, Tingo, que Tingo al tango! ¡Tingo, Tingo, que Tingo al tango! Si te gusta bailar la cumbia, a mí me gusta bailar pandango ¡Tingo, Tingo, que Tingo al tango! ¡Tingo, Tingo, que Tingo al tango! La mujer que va visitando, se la pasa de Tingo al tango ¡Vaya caricura, niña! ¡Tingo, que Tingo al tango! ¡Vaya caricura, niña! ¡Tingo, que Tingo al tango! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me atara y me hace tiqui, 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 tiquita ¡Ay, que tiki 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 ta! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no se lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y me hace tiqui, 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 tiquita Ay, qué tiqui, tiqui, tiquita Ay, qué riqui, tiqui, tiqui, tiqui Tiquita, tiqui, tiquita Tiquita, tiquita ¡Gracias por ver! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo cabidar El corazón se me para y luego hace como matraca, traca, 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 traca Que traca, 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 traca Ay, que traca, traca, traca Traca, 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 traca ¡Anda! ¿De qué color es ese piano, Oscar? ¡Ahí viene los saxofones! ¡Anda! ¡Ahí viene los saxofones! Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año te estás yendo y no te vas Si ya te vas cariñito que te vaya bien Pero andate ligerito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Arregla ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Si te vas cariñito que te vaya bien Levantate tempranito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el 36, en el 36 Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte Vete y que te vaya bien No vuelvas más En el 36, en el 36 Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte En el 36, en el 36 Puedes irte, si no me querés Puedes irte, puedes irte Puedes irte cuando quieras, puedes irte ¡Adiós! Cuentan Que un pastorcillo de ojos azules Se enamoró De una princesa Que muy radiante por el camino Paseando vio Pero que cuentan Que un pastorcillo de ojos azules Se enamoró De una princesa Que muy radiante por el camino Paseando vio Y tan prendado se quedó De la princesa y su mirar Y aquella noche se pasó Llorando sin cesar Y tan prendado se quedó De la princesa y su mirar Y aquella noche se pasó Llorando sin cesar Llorando sin cesar Por su princesa Por su princesa Sí Y cuentan que el pobre pastorcillo Aquella noche murió Llorando Y la princesa en su casquillo Esa misma noche se la pasó Y la princesa en su casquillo Y cuentan que el pobre pastorcillo Yo moriré bailando Yo moriré gozando Llora, 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 llora El pastorcito Él se morirá llorando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Así decía la princesa Y el pastorcillo llorando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Que llora, que llora, que llora, que llora, que llora, que llora Él se morirá llorando Yo moriré bailando Yo moriré gozando Llora, 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 llora el pastorcito Él se morirá llorando Para que tú brinque bien la cuerda Tienes que tener un mecedor Tienes que tener un mecedor Bríncala así, mucho mejor Como si bailaras este rico mecedor Bríncala así, mucho mejor Como si bailaras este rico mecedor Bríncala cuerda Bríncala cuerda Bríncala cuerda Para que tú bailes este rico mecedor Bríncala cuerda 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 Brincala 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 cuerda Brinca la 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 cuerda Muy buenas noches, distinguido público. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!